Para el side B 5 jugadores para ejecutar 4 en A de Nave solo JL entraba y busque contacto para intentar estar un poquito más cómodo corría Sartor, le saltaba el humo la primera 5 vs 4, ejecución perfecta atacando el side donde había uno solo y Mobus que de momento arranca con una buena decisión y acertando en la ejecución y en el plan, veremos si podemos plantear ahora va a romper la flash de beat de Alex y Diego 2x1, espera Jimph el retake, doble de Wonderful se hace fuerte con la pistol Navi en el retake a ver si Uji y Brolin si la pueden cerrar no hay defuse, tiene que ir para adelante Navi espera Uji y Cruz, se va a matar el primero complica un poco más la ronda para Natus Vincere bata Brolin, el último es de Ima 1v1, lo tienen banano encantado pincha, no hay defuse, no hay más tiempo la primera va a ser para Mobus muy finita pero buen retake de Navi igual 1-0 se gana en esa ejecución y atacando el side donde había uno solo y bastante banca y hoy yo soy la gente de banca pero como digo, es un movimiento grande que estoy incómodo acá me complica también salir de mi zona de confort o sea, yo soy bastante si estoy bien no me van a volver loco X cantidad de dólares más para hacer todo ese movimiento 3-2 llega Ima el Aikito que que era con los 3 buis que guardan la está basada, se está haciendo fuerte mata Jinfanchi, rompe JL con la flash en la mano Alexi con Molo está piéndose para defender deja la Molo y ahora solidificar vola en la flash y cierra JL busca el pico oportuno para no comer sin una flash ya no hay más es a la mira espera a Alexi cerrado a ver si tiene la primera Mola UD mata la hostilidad va a la Alexi con la doble sin que juegue JL llegan los DST va a aparecer JL ahora Jinfanchi muy rápido para la entrada y muy sólido 3-2 tiene que presionar el de Contru va a plantar y lo logra pero Jinfanchi se muere queda el cover solamente Torsi en 21 de vida 1 vs 3 tocado complicado en la ronda va para adelante Navi y mete el retail partido empatado amigos hola Benja 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 Hace loquito Motherful 4-B-3 quiere pullar rápido Mouse abre Torsi DLT a 4-B-2 quiero una más va a sumar Mouse y esto va a ser 3-3 a ver a ver Wonder la doble Wonderful Ima 3-0 Jinfanchi y el último Torsi solamente Torsi esta vez solidifica otra vez quería jugar rápido Mouse por la parte de Tapete más que nada esta vez no fue la cal acertada porque había una rubia en ese lugar que se llama Wonderful de tirar el lugar así que va a depender mucho de que la gente vaya de que no haya errores y si ya salió todo bien y bueno a un futuro que le den de vuelta el medio a PGL 5-4 cierra Wonderful que va 10-4 arranca todo Wonderful timeando el primer contacto pero ya pasaba rápido y el otro lento si quedaba el tiro en el medio otra de Wonderful lo van a comer por Tapete va a morir de Cotet se tira no se tiraba Jinfanchi podía matar 4-3 a favor de Mouse que mete esta kill que lo deja en ventaja ahora Alexis Vizquel acá hace 4 55 segundos quiere una más sería importante Broland que corta la rotación a Alexis que se lleva la kill pero al morir el que rotaba queda separado y no tira soporte para el trade Cotet que rompe atento estaba Broland la grita Zyuhi porque volvió a sumar 2M4 Pistol esto es X-Pistol Navi Uy amigo en la cara Jinfanchi la ronda pasada había conseguido unas buenas kills ahí está jugando rápido y lo lee Navi para dejarla la Eto y matarlo con ese pig del 9 sale Broland por medio media vuelta lo podía matar Ima se aparece hay uno más el Ima está cantado saben el que mataba era Ima el que moría era JL doble kill ahora el Zyuhi queda uno más en el side que está cruzando a defenderse a cerrarse mejor dicho mete la kill presiona porque tiene que pelearlo pega la pelo deja en coma Bit que aparece y quiere la baja final Torci en 17 con C4 en la espalda la va a jugar lento un minuto de ronda tiene todo para hacer y mucho que perder porque era el equipo con lo que llegaba a guardar otra vez Navi que se hace fuerte en estas rondas un mode que fue rápido no la laburó y se llegó se le chocó con el stack con esa primera kill la Jinfat y Bit atento para matar a ver a ver se van para B el otro se queda en medio ¿ahora? ¿sí? ¿qué pasa por favor? Uy Zadeto que está ya en su fin vuelo a Flash abre JL mata a Sertion uno por uno Sertion con otra vuelo a Flash en Lost bien para Vizquela que aguanta le gusta jugar ahí a Vizquela en primera Sertion estaba muy preocupado por Contru abre Vizquela y mata doble para él primera el otro había sido JL 2-10 contra él poca vez he visto 4-2-3 Arce recupera Vizquela que sigue manteniendo el site va llegando de a poco Ima cerrado Alexi abre muere lo dejan 22 a Broland un pico sorpresa torsico mira puesta prolijo mouse para redominar el site para ganarlo definitivamente y plantar la bomba 3-2-2 a su favor y quiere el 7-5 la última esta primera amistad torsí 3-2-1 por la mire dispara lo último es la rubia wonderful lo deja disparando en el aire tiraba pero no conectaba otra más para mouse 7-5 lado apretado pará no pasa el tweet no lo vivimos Choran terminado esta cerro Yuhi Yuhi ay Alexi que mata Vizquela wonderful 4-2 se prende fuego puede ser la pista para navi y esto será para navi antes bancabas pero yo lo banco navi yo creo que en esta la van a armar mouse pero por la ronda si le puedo dar el empate navi torsí solamente queda JL mouse que evita el empate torsí sólido puede quedar quebrado después de esta si mouse hace las cosas bien y uno se come otro bueno hablando de L hablando de L Ima tira otra dispara moviéndose y más arrojando Yuhi que define el 9-9 Ima y Viz 9-2 gana el Zay ay mamá ay mamá mouse perderá otro forzado otro mp9 pistol y no confirma su escape en este primer mapa bitardo 2v1 come head y me parece que va a ser para el equipo de navi 8-7 4-3 4-3 Ahí torcí Dispara en el húmero con ahorita Ya sé El Saiyan lo va a tener Completamente perdido Va a tener que guardar La muchacha de Mouse Y ahora sigue Navi Que no lo pudo Empatar hace dos rondas Con ese forzado de Mouse Mouse tampoco Pudo escaparse Con esos forzados Se hacen fuerte En este inferno A un traductor en el chat Avanza Aleixi Abre Siuhi Y mata Y queda de doble Dos por uno Cuando suje Traerá la triple Ahora Para Mouse Que quiere empatar Chimpa Sólido Navi quiere jugar rápido Parece esa idea Pullando por Mara Pero ahí está Estaba atento El equipo de Mouse Para dejar esto Nueve nueve En cualquier momento JL No va a poder No va a poder Y ahora sí Brolan 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 Que se lo lleva A JL 715 JL Conocí Uy Vitardo Que apura El side De ahí Y encuentra A un Jifat A un Jifat Desconcentrado Bit A la mierda A la mierda Pero está Vitardo Con la doble Sólido Bit 4 vs 3 Intratable Para abrir el side Y otra más Va a buscar por el humo Los tres jugadores De Mouse Vienen por medio Lo van a buscar A Viquela Pero estaba atento El capitán Voló la flash Completamente ciego Brolan Que mata Pero no puede Contra Ima Y uno solo Es Sertion En el mismo lugar De los hechos Resientes En esta ronda Va a atacar Sertion Lo va a tener Viquela Pasa a ganar El equipo de Navi Muy bien Viquela Para adelante Pola Mira JTL Ay 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 Apareció JL Apareció JL Viquela Que no mantenía El Juts No podría Haber matado Sertion Queda en 15 Ojo que esta ronda Define Si hay punto De mapa En el primero Y arrancar Quebrando Para Navi Sería muchísimo Lo va a tener A la vuelta Ahí Ya estaba Abajo De esos Viquela El primero No puede El segundo Digo Si estaba Wonderful La rubia La rubia Wonderful Y Sertion Con el clutch Aguadar Burrita La primera pistola La gana Pero pierde El forzado De la segunda ronda Le estoy dando chances A un Navi Que no perdona La pelea Por banana Ya se vuelve Una queda Viquela Que va a buscar La hill Pero Sertion Reaccionaba A tiempo Para matar Al capitán De Navi 4v3 Beat En 12 De vida Va a volver A dominar En la ronda Y ganar Y sumar Para llegar Al over De Mous Pero ojo Que hay ronda Todavía Y Mike Wonderful Van a doblear Contra Sertion Y Brolan Primero el Totten Va a ir por arriba Otro por abajo Uy Lita baja Y Wonderful Y Wonderful Que tradea Buen movimiento Pink por arriba Del muro Wonderful Por abajo 2 vs 2 Sight ganado Y las cosas Que se ponen Para Navi Ahora Con un Beat En 12 Pero Con un Sight Y la bomba Plantada Hay humo Ay se moló En Beat Que es moqueada Nuevamente Gana 20 segundos Por CT De esa pared Que se hace muy fuerte En este Sight En este momento Y en esta ronda En especial Porque es punto de mapa Para Navi Va a salir a buscar Torx Y se prende El fuego Beat Se comiga La Flash Le da el tiempo A definir A Shinfat Por el humo 12-10 Finito Pero no pudo Hoy lo espero Todos haciendo el aguante Acompanéndome En unas Duras mañanas La debuta El jueves Leco completo Torx Con la doble 4-3 Quiere seguir En vida El equipo de Maus Llega Ima Quiere otra Ima Otra vez El Sight Tiene que plantar Ima no puede Con la triple El clutch Es para Jay Legend Que sabe de estas 1-b1 Y no podía Con Sartion Que se le subía La caja Respira JL La estuvo Cerquita Y tira Que no Y le dice Que no Se está picando La final 1-5 A ver La mola Y la primera de Alexis Viquela Wonderful 2x0 Quiere cerrar el mapa Al medio de la nada Quiere a Jimf Atenar de cortito Lo espera Ima Su compañero Juega bit Uno para bit Alexis Viquela Capitán Solamente queda Sertion Y el primer mapita De esta serie Se la va a llevar El equipo de Natus Vincere Le quiebra A Mous Su pick Y arranca Con el pie derecho Esta gran final Y Mous Que se lo dejó ir Mous que le dio La chance a Navi No aprovechó La ronda Que debería haber ganado Gracias a todos Y el primer mapita De esta serie Amigos Es para Natus Vincere Uno a cero Y esperando Los de esquinas Los de esquinas Sin la El Mous Para medio Un 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 Dos Si Finito Por eso La primera Ima que solidifica No puede la ver esta JL Pierde mucha vida Pero se le llevan El 2x1 Y la ventaja En esta Primera rodita Del DAS 2 4 vs 3 Siuhi Aguantando Desde atrás De las puertas Desde medio Controlando La UCP Puyea por fondo Tiene Torsi Gana medio Navi Con dos jugadores Muy tocados Pero con un hombre Más vivo Que pueden ser letales Igual las pistols Las Glocks Cerrando dos jugadores En el side B Manteniendo medio JL Con el lurkeo Y la corta Y La corta Piroca Abre Torsi Ay 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 De enredo a nada InstaHead Le mueve la mira No puede Buena Glock Tiene JL Por el humo Se lo llevan A uno Lo que estaba tocado Pero el side Ya va a ser Del equipo De Navi JL Con una kill Al menos Hace locuras Va a volar la flash Lo va a buscar Jinfat Completamente ciego JL Pero puede reaccionar Cuando mínimamente Se le iba la flash De la cara No al 100% Pero si vio algo Y deletió Ya la kill Es importantísima Y te digo Que le va a estar Dando la ronda JL que arranca Con todo De triple Para Jay Legend Y la pistol Para Navi 1-0 La revista Ganando su mapa El Emma Guaranda Presiona a Vizquela Salta Hace ruido Juega para medio Navi Apuntando a la ronda Hacia el side Chico Donde hay 3 jugadores De Maus Que de momento Leen la jugada Porque confían En la PNA Suji cerró la casa Lo va a fridiar Y Emma Lo ayudaba El de B Lo ayudaba En el side Torsi Le mata a Wondercull Cortando la base Por completo La triple kill De Maus En este primer armado Mata a JL Pero no le iba a alcanzar Para más Ojo Esa kill A ver su madre Ya vizquela La C4 Estaba tirada No había forma Esto es para Maus Llega Ganó todo Y Martín En el TC Pickup 5 de 4 Wondercull Full con la doble Doble kill Para Wondercull C4 Que la muestra Acá Es la del cameraman Que está en la parte De la base Va contacteando Hacia la side De A Los 3 juntitos El de B Va a agarrar La C4 La ronda Que se empieza a inclinar Para Navi Quiere otro Bui Le dio el primero Maus Para que se confíe Para que saque más Bui Para que se le complique Te da a mi la plata Y esto será 4-1 Si la cierran Ah de huevo La quiere hacer Corta Yendo por más Tampoco tenían El dominio de fondo Y podría haber Uno de Maus Todavía jugando Lento por ahí Aunque no lo había Por eso Corre para mal La C4 Solamente uno Es Jinfat Que va a perder El Bui Porque lo van a ir a buscar Hasta abajo La cama Mata con la P No puede Con la Deagle 4-1 Fulio apretado En J Legend No me mató Lo que eso Descontrolado Se estaba janeando la imagen No No, no Mirá, mirá De lo que acaba de pasar Se casquetó la imagen No solamente Fuimos nosotros Desde acá Viendo el jueguito Ay, boludo No vi la ronda 5-3 Misión intentada Consigan el Instagram Bueno, hablando en serio Ahí les paso el Instagram Ahí está Ronda bro 7-7 amigos Se janea la imagen Sí, pero creo que ya se arregló Es un problema Del video de ellos Qué momento para Navi En la gran final Poder ir a Ir al 6-1 Buscar el 2-0 En otro Bui Torsey Que pierde el timing Abría Ay, Torsey Ay, Torsey El 1x1 Muere Jinfat Mata Broland Revienta Wonderful Dejame decirte Bueno, preguntá por los de Saiyajus Porque vos te preguntaron De este Navi Navi de Prime Simple Va, de Navi Simple Nadie duda Que Saiyajus Es uno de los mejores Opa del mundo Históricamente Para mí hoy en día Es el mejor jugador del mundo Navi Lo que tiene Es que Funciona muy bien Como equipo Lo dice también Muchas veces JL Comunicando bien Ché, si lo está dando Voterar 3-2 Wunder Ay Nos llegó a disparar Y beat con el clutch El jugador Vitardo Lo esperaba Todos los 5-2 Como digo No, no Bórralo Bórralo La mierda Ay, Broland Broland le fue A duelear Atrás del humo En medio De las puertas A Wunderful Siguiente A dos Quiere una más Nave Y por qué no La que quedan Serían primordiales Buscando la kill Ima Yendo para adelante Siúfi que abre Pero bueno Fuclava Dominio total De nadie Entra la fear kill mouse Y después No lo pueden parar Por ningún lado Por donde sea Torcy Que quizás sea espacio R Segundo tiro Torcy Necesitaba el milagro Necesitaba la locura No lo conseguía Mata a Lexi Queda solo Jim Contra el mundo 8-2 Tiene que desarmar El roster Eh, mierda Le Fake news A ver A ver Jim 5-4 Guitardo JL Siuji Torcy Y cierra ahí Esos duelos Que le da El side Ideal Equipo de Navi Y está entregando La cola 10-2 Y la pistolita En pantalla Sartión Que avanza Wonderful Que pone El primero 5-4 Quiere hacerse fuerte Oh Vizquela Vizqué Quiere otra No puede Dejala No Tiene la de Vizquela Amigos Amigas Navi Se está Por poner 2-0 Subiendo Alexi Que mata De nuevo Doble Ima 4-2 A ver Si lo cierra Navi Llega Alexi Vizquela No van a estar En ese primer intento Ya se tiene que cerrar La molo Que quema Aparece Jimfa 2-2 En ese 4 la tiene Torcy Abría Jimfa Timoría Torcy Con el clutch JL En 100 Y lo va a cerrar JL Y este segundo mapa Fue todo De Navi 2-0 No sabe nada De counter Si no le pega Si son tan picantes No han apostado Toda su casa A ver Y se hacen millonarios Amigo Si era tan obvio La pistolita Que comienza A ejecutarse El side De bebé Sertion Y suficio Con la dos Primera Espera a JL Mata a Ima Se complica JL Se mete en el humo Se busca Sertion Van casi Se desconcentra No se da cuenta No se percataba Rompe Ima En muy poca vida Quiero un aquí más Ima Muere bien Y el clutch Lo va a tener complicado Ima No Lo paquean Lo paquean Pune apretado En mouse Que pone esto 1-0 2-0 Mouse JL Y beat Wonderful Se hace fuerte el bui Peleando medio 2 por L 2 por L Navi tiene el primer armadito No tiene que perder el armado Ahora para No complicarse La próxima Porque va a poder Contrar completo Mouse Bueno Doble para Jinfat 6 de vida Cae al side Buena la flash Para que cruce Su compañero Con la C4 Mitad de vida Para Brolan Termina muriendo La maldita Jinfat 2-1 Es el evento Super legal Bueno Ronde de los 4 Sertion Suji Arranca fuerte Mouse En la parte de medio Lo dije No tenía que perder Muchos buis Porque Tenía armado Completo Mouse Por la pista Calex Y Jinfat 3-1 Fama MP9 Poca latas De Navi Que arranca Bien Mouse Del lado TT Siuji Y Sertion Que se ponen fuerte En esta ronda Bistardo Que intenta recuperar Ay, 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 ay Piquela Vizque, vizque Vizquela Cierra Wonderful La salvación Vuelve la flash Cierra Busca el pique No un buen timing Para tenerlo de cote Por la vida Torse Y sale a buscar Wonderful Se cierra Wonderful Cómo se mueve La rubia Wonderful Wonderful Fuech Fuebla S Fuebla Fuebla Da St ¿Infos S? ¿No lo vi? Oh, es un aparecido. No lo estaba viendo justo. Dos por uno. Che, Corpo, ¿cómo estás, eh? ¿Cómo te gusta? 0v3. Vistardo, solamente dos vivos. La espera Siuhi desde L. No se quiere comer la piroca, Navi. Quiere aguantar. Uy, Vistardo, doble kill para Navi. JL, cerrando JL y apareciendo. Agresivamente en medio por L, consiguiendo las buenas killes y abriendo el contador para su equipo. No se quiere quedar atrás en este mirage, erra la rubia Wander. 360 sigue, amigo. Sinfato uno por uno. Y solamente queda el Sinfaniano. Alexi. ¡Alexiii! ¡Alexiii! ¿Te calentaste? ¿Te calentaste? Amigos, si yo te muestro, después vamos en el mapa y les voy a mostrar los chats de Valducito. Que es Rosa, ser un nene, obviamente de 12 años. Pero Rosa también es insoportable. Y uno le repartona. ¡Perdón! 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 ¡Abre She-Guel! ¡Gracias, Maxito! ¡Perdón! ¡Gracias, Maxito! Busca El equipo de Na'Vi El equipo de Ma'Vi también quiere Ponerse 8-4 En el cambio de lado Llega Ima Se acelera ahora Puede agarrar gente De dada vuelta De cote Y de sorpresa Brolan Ima digo Wonderful Mata Ima Uno por uno Parece Ima de nuevo Y uno por uno Dos por uno Perdón A favor de Ma'Vi Con la bomba plantada El de Tirp está tocado Uno por uno Ahora sí Y Brolan está En 17 Se lo espera en triple Dispara Shutea No conecta Porque se cerró para CT No hay granada Se anima Que va a buscar A ver si la gente Lo ayuda y le grita La gente que empieza a hacer Un poquito más de quilombo Recién gritó Cuando fue un SD La gente que lo ayuda A apertar a la izquierda ¡No! Y hay veces que La ayuda Intenta ser buena Pero no Le gritaron Cuando apuntó A la derecha Y estaba a la izquierda Amigos No era para tanto Y bueno Sí Lo que encontré La verdad que es muy normalito Pero yo Que leo todos los mensajes Y como digo Me vengo leyendo hace mucho No hay algo de hoy y ayer Si busco Encuentro mucho más Pero bueno Ahí pongo el tío Torse Uy 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 Va a confirmar La buena mitad de mouse TV1 Y 9-4 Recusión para el side A de Navi Cerrado Está Brolean Con las famas Buena pose Brolean Me gusta hacer el sándwich Abre y mata Ahora Va a quedar un poco más complicado Porque se pone el side Casi sucia la doble JL Que aparece También su doble Abre el side Completamente JL 11-11 Para JL Bueno Hay comeback Discusión para el side A Prolija 10-5 10-5 Y voy a tener que guardar Shinfaniano Tenemos un boy Tenemos un boy Que es medio De todo Tiene Pistol AP Fama CM4 Hay que ver Si Queda quebrado Después esta mouse Sale por medio Quiebra el mapa Corta el mapa El equipo de JL Que moría JL Vizquela también 2 por 0 5 vs 3 Siuji que controla Y presiona Torsi que está muy tocado Un CT Pero con AP Puede ser crucial Siuji encuentra Más por el humo 4 kills de mouse Contra 0 WONDERFUL WONDERFUL Pero estaba 1 vs 3 WONDERFUL ¿Quién era 1-5 o no? Imposible Gana Este boy Que era Con lo último Le quedaba En la wallet A mouse Antes de quedar quebrado No lo puede aprovechar Navi 4 vs 3 Están filmando el globo Rega amigo No La gente se gritó Porque algo pasó En el estadio Como que festejó Igual eso le hizo Trabar un poco La cabeza A los que Estaban avanzando Se empieza a subir El quirombo El 4 vs 3 15 segundos Alexi Que lo borra Siuji Piquela Serán los 6 Amigos Amigos Estorzi El 5 vs 4 Sartion 2 vs 0 Siuji Y lo va a cerrar Mouse Uy Siuji Sólido Mouse En este mirage Un gran lado TT Lo supo Llevar bien En CT También ganando La pistol Metiendo los primeros Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir al cuarto mapa Que es Nada más ni menos que ANSYT Amigos JL No va a poder La pistolita que ya va Para la parte de medio El equipo de Navi Torzi con lata Hermano Escucha Sierra Sin más que espera Flau Y mata Uy Y el Que muere Hermano Desertion Desertion Por ejemplo 4 3 Muchachos Bit Que busca Sorprendiz Lo consigue Vuelve a cerrar Jimfat Entra otra De Dima No puede La triple De Jimfat En una baldosa Pasa corriendo Con la vereta Pero no podía Conectar Bit con el clutch 1 vs 2 2 vs 1 A favor de Mouse Veremos si la puede Cerrar el equipo Ratón Lo esperan Para contactearlo Junto Ay 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 Buenicio El Bit La ronda Nº3 Sartion Se hace fuerte La salida en medio Quiere salir Bit después Y estos 2 vs 0 Para Mouse Amigos Pelea a medio Domina Gana Se hace fuerte La salida de Navi Y mantiene la ventaja En el primer buoy Ronda importante Para arrancar Con el pie derecho Que momento Amigos A ver a quinto Lo tira J.R. Lo tira J.R., los dos para atrás Se va juntando A la parte de Rampa Wonderful Lo mismo Para Oscuro Con Alexis Se prende Se prende Fuego Fuego J.R.M.P.A. Se prende Siuhi Está esperando En el side Broland Que mata A ver si llega El de Rampa Matar está bastante lejos Broland El de Rampa Y dice Broland 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 2-0 2-0 para Mouse Quiere la kill A ver si se lo lleva J.R.L. Balón De J.R. 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 Broland Y Siuhi Que avanzan A ver Si encuentran Aquí el J.R.L. Alexis Que espera La bomba Está plantada Escucha J.R.L. De atrás Pero hay un humo Otra De J.R.L. Media vuelta Ahí Se prendía Con el más fácil Y el 2-2 Pero hay poca vida En Mouse Puede ser la primera De Navi La C4 Que empieza a sonar Los 10 segundos Y no tiene De Fuse Debe haber uno tirado Pero no podemos Poder De Mouse La salen A buscar J.R.M.P.A. Que mata No tiene De Fuse No llega 4-1 Y J.R.L. Que sigue Mostrando La fuerza De esa mira Bueno para ver No más Navi De donde Está el jugador Que tiene más Territorio ganado Vuelven Los dos Muy percatados Al 6-D Los dos me refiero A Siuhi Y a Broland Estos dos Ya lo ven En J.R.L. A ver Si puede matar Se complica Con el full auto La E.R.M.P.A. Fuerte Se utilicó La Fuse Y va a solidificar El Zayn Ahora Alexi Vizquela Que abre Abre el Zayn Se prende Wonderful Y a ver Viz si lo puede Llegar a acompañar A su compañero Venga la redundancia Vizquela en 8 Busca la kill Lo agarra Al de largo Torzi Que ya va abriendo El ángulo Lo va a ver Lo va a matar Y Scrooge Es para él Es para Vitargo 1 vs 4 Esto es 5-1 Y Mous Sueña Amigos Sueña Con la locura Mous Ah yo me acuerdo Que se llama Ray Que no puse 0-13 En los piquen Durísimo Torzi Ya a ver Ponla Mira y mata Otra vez De las 30 Mous Ay Vitardo Ay Vitardo No pudo Llegó rápido Jimfat Termina muriendo Con Wonderful Y ataca 4-3 A favor de Mous Que gira el siguiente A 1 En Brasil Ah Se están chocando La gente Que no grita Mucho En ese choque Alay Sigue mata Falta el de cuadrado Ahí está Dos Y Mous Que va a volver A sumar Ojo 1-1 Pero Wonderful Casi locuras De Wonderful Siuji Dos por cero JL Gana el site Ahora Naby Uy La se noce bien JL Pelea Naby Para adelante Y Jim fallea Con su clutch Los dos jugadores Naby Están tocados Aken JL Ay 1-1 Ay JL Endó de vida La perdida Empieza a correr Se va Hay defuse En Jim fat Uy JL ¿Se la sacá? Oh Se la sacó Ay Mamá Wonderful Pone la mira Brolan Brolan Jinfat Doble Triple Mous Que quiere El quinto mapa De esta serie Snoke Mous Que quiere El comeback histórico Bitty JL Buscan dar vuelta Esta nota Pero va llegando Torsi Va llegando Brolan Cae en cualquier momento Torsi Uno atrás del otro No puede matar a Bitty Queda igual Dos De hecho Para que Brolan Lo cierren Muchachos Y más Aparece Naby Nuevamente Dos por cero Y a ver si serán Las últimas rondas De esta De esta primera mitad Uy Si Aguardar Aguardar Torsi 5 y 4 Sertion Y otra vez La pelea medio Es para la gente De Mous Triple kill Para el ratón 5 versus 2 Wonderful beat Solo contra el mundo Va a ser el cam helado Y un Mous Que está Indratable Amigos Vitardo Vitinio Vitairas Ojo Ay Wonder Te vas a morir De atrás 10 a 2 Y bueno gente La pistol Nos pone En el quinto mapa Y vamos a meter La pistol Nos vamos Al quinto mapa Hermanos La pistolita Que ya comienza Wonderful Full out Mata Doble Triple No puede Dos por uno De Wonder Brolan 4 de sus 3 La ventaja Para el equipo De Navi Quiere remontar Esta serie Porque si la gana Va a levantar la copa Si la pierde Hay quinto mapa Hotel esperando TST Ve al primero Se cierra disparando Abre de nuevo No conecta ese head Y mouse planta A ver Torsi Que llega con esa P2 Vuela la flash No llega a activarla Eran dos Los que estaban ciegos JL Y el último Es Brolan Nada para hacer Queremos una ronda Para el equipo De Navi Estamos poniendo Ahí DLH Eso de cosas Y FedEx Todo tachado 2 por 1 En 4 Sus 3 Alex 3x3 A ver si busca Saki Que le daba La tranquilidad En el site Uy Puse Shoot La MF9 Se puede hacer fuerte Pero la Galil Aguantaba Solamente uno Es que Vizquela Ay Viz que querido Ay Viz que querido 1 vs 3 Hay dos jugadores Muy tocados Los cubre Que estando de vida Sartre también Le derrampa Abre del site Y no A ver Más chance Para este lado Y me parece Y agarra la coca O era de Pelsic Al revés Claro No me acuerdo Cual era Pero Esa está Rile 5v3 Sartion JL 4-2 A favor de Navi Va para adelante Gimpat Cierra esta vez El equipo ucraniano El equipo ucraniano Davi que va a meter Otro Si no se confía Porque Beat Puget Muere Martes 7 de la tarde Por mi canal Playoffs De SL Challenger Que a dos De la Pro League Miércoles 7 de la mañana Elisa Jueves Jueves 960 Por ese torneo El jueves 960 Fue a las 8 De la mañana Dima Ojo JL Rompe JL No deja Avanzar Tres pistolitos Una Galil Wonderful Oh Wonderful Que mata Pero la pagan Rápidamente Y más en uno De HP Lo esperaba Jinf Dos por uno A ver si mete El retake Ahora 4v3 La paciencia De Torzi Para jugar Está con pistol Torzi Aleixi Que juega También junto JL Por templo Mataxi Ufimore Después De su hermano De JL Y el último Es Torzi Ahora que venía Por medio Lo escucha Ima Puno prestado Porque está Una del empate Se vino Nave Vizquela Give me A short Se vino Nave Piqueando Para este sector Van a venir Lo de Maus La flash Que lo obligan A moverse Y no matar Molo para fondo Llega Ima Llega Ima Lo iban a clinear Pero Ima Parece Sorprende Torzi Me da vuelta Y kill Buena baja De Torzi De igual manera Vuelen la Molo Para impedir el plan Pero plan Ya lo consiguen 4-4 2 por 7 1 por templo Con el AP Y lento Alexis Vizquela Con la paciencia Vuelve a buscar JL a Transite Espera los disparos Sertio en 2 Bid Que también está tocado Salir disparando Doble kill Espera Torzi Lo va a agarrar Vizquela 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 Solamente 1 Es el de fondo Jinfat Lo clava Wonderful Rite Rite Para el equipo Ucraniano Navi Está a 1 Del empate El humo Que igual Cae Veremos si tiene El caminito Para ir a buscar La barandita Esa izquierda Derecha Para meter el pick Wonderful Que espera Era Wonderful Ahí Wonder Tiro importante Juega Ima 1 y 2 Sorprende Y acelerado Por la barandita Justamente Confiado Para buscar el trade Va a cerrar El side B JL Sólido JL Lo deletea Siuki Tenso Quiere la doble JL no puede Quedan 13 de vida Va a tener el Rite En su poder Navi Brolan Que busca Abrir Ganar el espacio Pero no va a poder Rosario A buscar No llega a plantar Y el equipo Denatus Vincere Se pone 11 a 11 Definiendo DST Que sólido JL Lo de JL Es Increíble Habrá otra foto De Blade Actualizada Lo veremos ahora Sale De Blade Se quema Pero va por baranda Va a sorprender Quiere el match point Brolan queda abajo De él Ima con otra En medio Lo va a ver Vitardo 19 kill Y que pedazo De final de De Blade Que estamos viendo Se va a caer Jinfat Pero termina matando 3 vs 2 Jinfat Jinfat con la suerte También Y después la solidez 21 kill Para La rubia Abre JL Que no te deja Tirado Nunca JL Abre De Letea Y esto es solo Para Jinfat Navi Está Convackeando Navi Se va a poner Match point De esta gran final Series point Championship point Va a morir Letea A la gente Y Wonderful Puño apretado Wonderful 12-11 Match point Wonderful Fulgó la vuelta 40 segundos Se cantan En B La C4 Que está Inclinada Para el side Chico Donde ya tiene Casi 4 jugadores Navi Va a piquear Vigela Se cae Pero está Su compañero 5 vs 4 Va a explotar JL JL Quiere una más Para cerrar Y antes de tanto Torsi pasa Pero Bide Encuentra Jinfat Son 3 kills Y Wonderful Tiene a Torsi Va a clavar medio Porque sabe Si le puede envolver Por ese sector Y el camino más corto Es por ahí Wonderful Que tiene el mapa Tiene el campeonato En sus manos Wonderful Ahí mataba a Ima 3 vs 2 10 segundos Llega Bide No puede Torsi que se lo lleva Va a llegar a plantar Y JL Si piquea junto a Ima JL Mata 1 1 vs 1 Ima con Torsi De quien es esto Levanta la copa Navi un esta O Torsi Se lleva El overtime Pausa en la ronda Ahora Molo Hay humo En Ima 50 de vida Los dos Torsi con Aca Esperando La molo Ah no Lukma Lukma Ya tiraba Pincha No la saca Pincha No la saca Va a meter el Pink Torsi Va a meter el Pink Torsi Y ahí Se lleva El clutch Navi Es campeón El mayor De la IEM Rio Ya me se ve Amigo Ya me se ve Campeón De la IEM Rio Y lo dio vuelta Nomás Y lo dio vuelta Comeback En Ancien Que se ve Y lo dio vuelta Que se ve Que se ve Si Se ve Navi De siete finales Cuatro torneos La era de Navi, amigos La era de Navi sin simple Está dando que hablar El mejor equipo del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!